Un camión de una empresa de volquete se chocó con una moto y después se incrustó en un local. Nos cuenta Ariel Magirena. Ariel. Buenos días, gracias. Bueno, en realidad el incidente se produjo alrededor de las 5 y media de la mañana cuando este camión que está aquí a mi derecha circulaba a alta velocidad por la avenida San Juan y el conductor que no habló con los medios confesó que se había quedado dormido. Impactó primero con un automóvil que ya fue retirado del lugar por la empresa de seguros que correspondía. Y luego este automóvil subió a la vereda y realmente hizo trezas una moto que estaba allí estacionada. Afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, pero sí está hablando de un estado de ánimo de acuerdo con los estudios internacionales. Este tipo de incidentes en el tránsito son un elemento de ponderación para el estado de ánimo de las sociedades y efectivamente en estos últimos tiempos estamos observando cada vez en mayor proporción la persistencia de estos accidentes o mal llamados accidentes porque siempre tienen algún modo de prevenirlo. La cuestión es que por el momento está interrumpido parcialmente el tránsito en la avenida San Juan. Esto fue con peor afectación hace apenas una hora cuando el corte preventivo y para la maniobra del retiro del automóvil se estaba llevando a cabo y ahora 4 de los 5 carriles ya están funcionando normalmente.